¡Hola amores! Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, yo me llamo Bárbara y en mi canal de Youtube, Be Blue DIY, os enseño a hacer vuestra propia ropa de una manera muy sencilla. Todos los martes a las 7 de la tarde, hora española, publico un nuevo tutorial. Y hoy voy a enseñaros a hacer un vestido multiposición, que es un vestido que tiene dos tiras largas de tela delante que se pueden atar de muchísimas maneras. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Solamente vamos a necesitar dos rectángulos de tela largos para las tiras y dos rectángulos de tela para hacer la falda. Además, este vestido que yo he hecho corto lo podéis hacer largo. Ahora ya sí, os dejo con el tutorial que espero que os guste muchísimo y ya sabéis que si es así, dadle like al vídeo, dejadme vuestros comentarios por aquí abajo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal. Para hacer las tiras del vestido vamos a cortar dos rectángulos de tela que midan de largo como mínimo 1,80 m y de ancho, en mi caso, 45 cm. En estas medidas están incluidos los márgenes para costura. Para saber el ancho que necesitáis para vuestro pecho, vais a tomar esta medida que iría desde el centro del pecho hasta el costado, la vais a multiplicar por dos y le vais a sumar dos centímetros para el margen de costura. En mi caso, para un ancho de más o menos 21,5 cm. he cortado un rectángulo de 45 cm. de ancho. Para hacer la falda del vestido vamos a cortar dos rectángulos de tela que midan de ancho la mitad del contorno de nuestra cadera más 10 cm. para darle holgura y para incluir los márgenes de costura. Y de largo tenemos que sumar el largo que queremos que tenga la falda más, para hacer la cinturilla superior, tenemos que sumar un centímetro para el frunce de la cinturilla, el ancho del elástico y un centímetro para margen de costura. Y a este largo vamos a sumarle 3 cm. para el margen del dobladillo inferior. Siempre es mejor cortar más de largo que no después quedarnos cortas. Aquí podéis ver cómo cortaríamos las piezas para aprovechar al máximo la tela. Las dos piezas largas las cortaríamos con la tela doblada en los extremos de la tela y después cortaríamos las dos piezas de la falda con lo que nos quede de tela. Si el ancho de la tela no os basta para cortar las piezas así, deberíais cortar las piezas de la falda debajo de las piezas para las tiras de tela. Y necesitaríais más tela. Como siempre os digo, revisad la cajita de información porque allí siempre os dejo todos los detalles de cada proyecto. Vamos a empezar la confección cosiendo los tirantes del vestido. Para ello vamos a doblar los rectángulos largos que hemos cortado por la mitad a lo largo del ancho y vamos a ir sujetando con alfileres para después pasar un pespunte y coser todo el costado largo y uno de los extremos. A continuación vamos a darle la vuelta a estos tirantes y los vamos a planchar bien. Para hacer la falda del vestido vamos a enfrentar los derechos de los dos rectángulos que hemos cortado, vamos a sujetar con alfileres los costados y después vamos a pasar un pespunte y vamos a rematar el margen de costura con una puntada en zigzag. Teniendo la falda del derecho la vamos a doblar para marcar con un alfiler el centro. En cada costado del alfiler vamos a colocar un tirante. Tened en cuenta que tenéis que colocar el extremo del tirante que está sin coser. Vamos a sujetar con alfileres los tirantes a la parte superior de la falda para después coserlos con un pespunte. A continuación vamos a pasar una puntada en zigzag todo a lo largo del margen superior de la falda. Para hacer el doblez de la cinturilla vamos a poner el vestido del revés. Para saber el ancho que tiene que tener el doblez de la parte superior de la falda vamos a sumar al ancho del elástico que vayamos a utilizar 2 centímetros. En mi caso he usado un elástico de 2 centímetros y medio de ancho con lo cual debería hacer un doblez de 4 centímetros y medio pero para redondear he hecho el doblez de 5 centímetros. Vamos a ir haciendo este doblez todo a lo largo del margen superior del vestido y vamos a ir sujetándolo con alfileres. En la parte del delantero del vestido vamos a hacer el doblez así como lo hemos hecho en la parte de la espalda. Sin embargo, en esta parte tenéis las tiras. Si os tiene que resultar más fácil podéis coser las tiras una vez ya habéis hecho este doblez. Una vez que ya tenemos el doblez sujeto con alfileres vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro del margen de la tela en la parte inferior de la cinturilla. Vamos a dejar sin coser una abertura de unos 4 centímetros para poder pasar el elástico. Teniendo el vestido del derecho vamos a sujetar con alfileres los tirantes a la parte superior de la cinturilla porque ahora vamos a pasar un pespunte a 1 centímetro del margen superior de la cinturilla. Aquí veis como quedaría este segundo pespunte todo a lo largo del margen superior de la cinturilla. A continuación introducimos el elástico dentro de la cinturilla con la ayuda de un imperdible. Una vez ya hemos pasado el elástico por dentro de la cinturilla nos probamos el vestido y decidimos lo ajustado que queremos que quede el elástico. Una vez ya tenemos esta medida superponemos los extremos del elástico sujetamos con unos alfileres y pasamos unas puntadas en zigzag. A continuación ya podemos introducir el elástico dentro de la cinturilla y vamos a coser la abertura que habíamos dejado para pasar el elástico. Para terminar ya solo nos faltaría hacer el dobladillo en el bajo para ello doblamos la tela dos veces hacia el interior sujetamos con alfileres y pasamos un pespunte podéis hacer el dobladillo de más o menos un centímetro o un centímetro y medio de ancho. Y aquí tenéis el resultado de este precioso maravilloso ideal vestido para verano espero que os haya gustado muchísimo y que os animéis a hacerlo a continuación vais a verme improvisar varias maneras de llevar este vestido por supuesto puede ser que haya muchas más maneras así que os reto a todos y a todas a hacer este vestido ya que me enseñéis en las redes sociales más maneras de hacerlo podéis etiquetarme en las redes sociales en instagram y en facebook y también podéis compartir vuestras fotos en el grupo que tenemos en facebook en la cajita de información os dejaré todos los links espero que os haya gustado muchísimo este tutorial y ya sabéis que si es así y queréis ver más vestidos en mi canal dadle muchos likes al vídeo dejadme vuestros comentarios por aquí abajo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que youtube os avise cada vez que haya un nuevo tutorial en mi canal y mientras me veis improvisando más maneras de llevar este vestido me despido de todos vosotros y nos vemos el martes que viene con un nuevo tutorial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!